Fantasía Pandora Paraíso Guerrero Diseñador David Alfonso Estos son pruebas que nos pone el artista Pero aquí estamos preparadas para todo ¿Ustedes piensan que esto está grabado? No, no, esto es real Porque esto, aunque parezca un fallo, no No le podemos dar así más atrás, en directo Primero no Auro Ven, un momentito, ven Ven tú, yo no voy porque soy una estrella ¿Qué te crees tú? ¿Que yo soy de los gladiolos? No te dije que soy de la caldera taburiente Pero como soy generosa voy a ir A ver, coge el micrófono Se llama Drag Aurum Por David Alfonso, mi niña Alma Show ¿Qué te crees? Y dónde está el artista Ahí viene Fuera Fuera Entra para otro pedo Fuera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!